Bueno vamos a tratar de hacer esta jirafa para niños de la forma más rápida posible Lo primero que vamos a hacer es un óvalo, vamos a hacer un óvalo en toda la hoja Mejor voy a empezar desde aquí hacia acá, creo que me parece más fácil Bueno vamos a empezar Creo que aquí hay que tratar de mantener la respiración porque nos podría salir la línea un poco torcida Igual si nos sale torcida no importa, vamos a continuar un poco de respiración y continuamos Bueno ahí va la línea, ya tenemos la mitad de ese óvalo, ahora vamos a hacer la otra parte Listo ahí completamos, entonces tenemos ya el óvalo para ir construyendo esta hermosa jirafa Ahora creo que vamos, me parece conveniente hacer la orejita izquierda de la jirafa Vamos a ver cómo sale Vamos a hacer una primera línea curva así Ya esta parte es mucho más fácil Y vamos a volver a hacer otra línea curva Y bueno ahí la tenemos Ese mismo procedimiento vamos a hacerlo del lado derecho Vamos a hacer la parte central de la orejita de la jirafa Y vamos a hacer una segunda curva Igual Y bueno ahí la tenemos Ya tenemos las dos orejitas y tenemos el óvalo interno Vamos a hacer ahora las antenitas que van a estar ubicadas en la parte superior de la cabeza de la jirafa Vamos a empezar con la izquierda Sería algo así y ahora hacemos un pequeño circulito Ahí está Y aquí tenemos, vamos a hacer la otra antenita de esta jirafa Pues ahí la tenemos, muy bien ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hacer la parte interna de esta jirafa para niños Creo conveniente que empecemos con los ojitos Vamos a hacer el primer ojo izquierdo Aquí también hay que tener un poco de delicadeza Porque para que quede lo más redondo posible Y vamos a hacer por afuera un borde también redondo Ahí lo tenemos Entonces hacemos igual con el ojito derecho Y el borde Por la parte de afuera Muy bien Ahorita podemos rellenar estos ojitos Eso lo podemos dejar para el final Vamos a hacer ahora unas Bueno vamos a hacer la parte de la nariz hacia abajo Creo que podemos hacer como una curva De este ladito Y vamos a terminar la curva Hacia este lado Ahora vamos a hacer las naricitas Podemos hacerla por aquí Con los orificios nasales de esta hermosa jirafa Y ahora vamos a hacer la boca De la jirafa Ahí está Muy bien Ahora vamos a hacer unas pequeñas Son como unas marquitas que tienen las jirafas En su rostro y también en su cuerpo Como unas manchitas Que es lo que estamos haciendo Y ahí tenemos ya nuestra jirafa terminada Lo que podemos hacer ahora es marcarla Para hacer las líneas un poco más gruesas Creo que aquí podía terminar el dibujo Si te ha gustado ya sabes Regalarnos un me gusta Suscríbete a nuestro canal Si te ha gustado este dibujo Si te ha parecido sencillo Apoya este nuevo proyecto Y recuerda que somos Arte Jaret Ahora si quieres Vamos a hacerlo Vamos a hacer las líneas un poco más gruesas A ver como nos queda Esta Hermosa jirafa Muy bien Y bueno finalmente hicimos el contorno Acabamos de hacer todo el contorno Con un marcador Sharpit Para que las líneas se vean un poco más gruesas Ya sabes recuerda que este proyecto se llama Arte Jaret Y si te ha gustado este video Suscríbete a nuestro canal ¡Suscríbete al canal!